La agrupación surcoreana del K-Pop BTS sorprendió a sus fanáticos al anunciar la fecha de estreno de su nueva producción discográfica, un pequeño CD que tendrá su más reciente éxito, Butter, además de otra canción dedicada a sus fieles seguidores. El CD verá la luz el próximo 9 de julio, fecha especial para los fanáticos de la agrupación, debido a que ese día se conmemora que, en el año 2013, el grupo nombró como ARMY a su base de fans. En tanto, Butter lleva 3 semanas como número 1 en la lista de Billboard Hot 100, y ha sido tanto el éxito de la melodía que el nuevo disco será su homónimo. El disco en físico tendrá 3 versiones, el amarillo que lleva por nombre Butter, el anaranjado que lleva por nombre Peaches, y el último es naranja con amarillo, al cual decidieron nombrar... um... Butter and Peaches. Súper creativo, ¿no? Con estas buenas nuevas para todo el ARMY de BTS, me despido, yo soy Nomar del Prado y esto en Espectáculos.